Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Ya comenzamos el mes de mayo. Estas semanas que llegan las vamos a dedicar a pensar en la Virgen María, a expresar nuestro cariño a nuestra Madre de la Tierra y también a nuestra patria, a Colombia, nuestra Madre. Hoy hablemos de María, la Madre de Dios, la mujer que engendró en sus entrañas a Jesucristo. A María la honramos como nuestra Madre espiritual, la mujer que acompañó a su Hijo y que conservó en el corazón, con especial ternura, el recuerdo de las obras y palabras de Jesús, la mujer que se alegró con el nacimiento y resurrección del Señor, pero que sintió que una espada de dolor le atravesaba el corazón cuando Jesús murió. En este mes supliquémosle que ruegue por nosotros al Señor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.